La falta de luz en el río Santiago ha hecho que se convierta en una trampa mortal para quienes transitan por este lugar, principalmente por las noches. Una de las vialidades más transitadas de la capital potosina es el boulevard Río Santiago. Diariamente miles de automovilistas transitan en esta vía que conecta varias zonas de la capital e incluso al municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. Sin embargo, por la noche se convierte en una trampa mortal por la falta de alumbrado. Durante 2015 se registraron al menos 49 accidentes en la vialidad, solo superada por Avenida Salvador Nava Martínez con 169 y Avenida Industrias con 57, la mayoría con resultados fatales. Han tenido amigos que han tenido accidentes precisamente por lo de la falta de alumbrado. Amigos, gente que conozco que cayeron en un bache, no vieron el camellón, las llantas son las que se echan a perder muy rápido. Luces muy tenues o lámparas que no funcionan proporcionan puntos ciegos a lo largo del boulevard. El riesgo no solo es caer en un bache o no distinguir las boyas para la reducción de velocidad, sino el encontrarte con otro vehículo o bien no distinguir las curvas y estamparte contra un muro, pues las líneas viales no son visibles. Sí hace falta, bastante. Hay coches que a veces no traen luces y vienen ahí batallando o accidentes. Demasiado peligroso, demasiado peligroso porque no se ven, no hay líneas pintadas en el camellón, falta mucha luz, entonces un verdadero peligro. Están las curvas y eso, que hay más peligro ahí. Los accidentes no son el único problema, pues la falta de alumbrado también ha propiciado asaltos en la zona. Pues nada más que asaltan ahí en la noche cuando está todo oscuro ahí. Los ciudadanos exigen a las autoridades poner cartas en el asunto a fin de disminuir el riesgo que corren al transitar por ahí. El responsable de la denuncia es el secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, Leopoldo Steven Samaro. Tú también puedes exigir una respuesta. En Global Media nos interesa escucharte. Haz tus denuncias al 298-9243 o bien en el portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook como Denuncia Global Media.